Buenos días a todos. Mar del Plata, 20 de octubre del 2020. Señor Intendente del Parque Nacional Iguazú, Guardaparque Sergio Acosta, a los guardaparques y a todos los trabajadores. 1990-2020. Pasaron 30 años y cada año he cumplido mi palabra de ofrendar una bandera en cataratas. 30 años de agradecer a toda esta gente maravillosa que fui conociendo. Algunos estarán presentes, otros han partido a otros parques y otros están del otro lado, pero hoy, ahora, están aquí. Nombrarlos sí, debería serlo, pero de cada uno serían páginas y luego las dudas. Y si me olvido de algunos y si escribo mal su nombre, por favor, a mis 82 años, alguna fallita hay. Me excusaría dolor olvidar a alguien sin duda alguna. 30 años de historias y luchas. 30 años de ver al Parque Nacional crecer, mejorar y dejar atrás las inundaciones y destrozo del agua. 30 años de ver pasar proyectos de alta fantasía. Algunos olvidan que el Parque Nacional Iguazú es patrimonio de todos y belleza natural sin igual. 30 años de sentir bronca porque la mayoría de los ciudadanos ignoran el trabajo de los guardaparques y las bellezas naturales y las bellezas naturales que tenemos debería estudiarse en las escuelas como una materia más. Así nadie ignoraría que los parques nacionales nos pertenecen a todos. Con eso implícitamente se reconocería la tarea fundamental que realizan los guardaparques. 30 años de verlas, de rezar en ellas, entre las caídas de agua o en garganta, en las pasarelas. Seguro es más fácil desde allí que Dios nos escuche. ¿Qué le pido? Protección para todos. 30 años, en junio de 1990, allí el doctor Luis Rolón me lleva a conocer la escuela Fortín en Bororé, conocer a los guaraníes que fue instantáneo amarlos incondicionalmente. Y en alguno debo haber hecho, y en algo debo haber hecho bien, ya que cuento con su cariño y respeto, encanto de los caciques, como los maestros, comunidades y niños. Por eso, en los 30 años están presentes para mí un orgullo de saber que el amor es mutuo. 30 años. A mi edad, y con este virus maldito, le pido a Dios que la muerte me encuentre viva. No en un sillón mirando el vacío o enferma. No, que me encuentre haciendo planes para ir a cataratas, caminar la tierra roja con calor, bajo un cielo azul o lloviendo, con rayos y truenos para que no paran nunca. Tomar un mate, escuchar el dulce idioma guaraní. Pido perdón por escribir de puño y letra, estas líneas son para la gente que amo. No pudo haber máquinas de por medio. Señor Intendente Sergio Acosta, aquí está la bandera en homenaje a todos como siempre. Quizás usted pueda invitar al acto a los niños, maestros, caciques de los que soy madrina. Seguramente los niños de las escuelas le harán entrega de alegría. Será más sentida la ceremonia. Un gran abrazo. Muchas gracias, Dora Escarlata.